Bienvenidos a Magidec Análisis, es un placer volver a verlo y espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a revisar un masito interesante que bueno pues que puedo contarles, me lo encontré en las redes y me pareció divertido aunque voy a aclarar desde este momento en que es cero competitivo, solamente es venga la diversión, que se haga la fiesta y vamos a tratar de ganar haciendo locuras. ¿Y de qué va la estrategia central? Como tal es un mazo de legendarias, es un Naya leyendas. Digamos que esa es la estrategia, sabemos que las cartas legendarias han recibido bastante empuje por parte de los magos de la costa en las últimas expansiones y en este mazo tratamos de explotar muchas de ellas muy interesantes. Voy a comenzar con aquella carta que me gusta bastante de la nueva expansión que se llama, déjeme poner el nombre en español porque en inglés quién sabe qué rayos es, ahora sí ya está y se llama Edu Espinoso Sembrador de Púas. Es una criatura legendaria duida planta de coste 2 y que tiene aterrizaje y siempre que una tierra entra al campo de batalla, bajo tu control pones un contador más uno más uno sobre la criatura objetivo. Si tú pagas cinco, duplicas la cantidad de contadores más uno más uno más uno sobre cada criatura que controlas. La habilidad es bastante fuerte, es una carta muy económica, es decir, solamente cuesta dos, no me refiero a la rareza porque es una carta mítica, pero que aunque no tiene ningún tipo de protección, pues también es una carta que cuesta solo dos y si por algún azar del destino este señor llega a sobrevivir, puede hacer grandes y grandes cosas. Otra carta que me pareció muy interesante y que obvio sinergiza tanto con Edu como con el resto del mazo, es Annie se une al equipo, que esta sí es una carta de refuerzo, debo aclarar, es un encantamiento legendario de coste 4 y te dice que cuando entra al campo de batallas de 5 puntos de daño a la criatura o placewalker objetivo que controla un oponente. Además, si se dispara una habilidad disparada de una criatura legendaria que controlas, esa habilidad se dispara una vez más. Entonces, tanto la habilidad de Edu, como la de todos tus otros, todas tus otras cartas legendarias, pues bueno, pueden hacer muchas cosas divertidas, por ejemplo, con Kelan, el viajero osado, Inti, Senescal del Sol, ya sabemos que a Hardware de Espaldas Leales es una carta buenísima en ese tipo de estrategias, una copia por ahí perdida de Ruby, rastreadora temeraria, también utilizamos a Melira la cura viviente, también una copia nada más porque si no es demasiado. Obvio, no puede faltar a Adeline la cátara fulgurante que sabemos que haciendo bichitos, solamente recibe competencia de la mismísima Animpakal a Milésima Luna, que bueno, este no solamente hace un bicho, sino que de repente puede hacer una horda de gnomos. Obvio, la enorme diferencia que tiene una y otra carta es que, bueno, Animpakal empieza con una defensa de 2 y un 1-2, siendo 1-2 de turno 3, pues se muere de nada, ¿no? Tiene un poquito más de defensa de Link que regularmente podría entrar y salvarse del Estrizar, no así la propia Animpakal. Pero bueno, aparte tenemos ahí un par de haars para tratar de protegerlas. Una copia de Samut, visita en Agatum. La realidad es que esta carta se puede aprovechar por ella misma para el robo de cartas, pero también con la poderosísima Alana y Alena, que también se muere de Estrizar. Ese es el tema con este mazo, ¿no? Bueno, sabemos que es monocriaturas y ¿qué significa eso? Pues si estás a expensas de cualquier tipo de magia remomedora de criaturas o de cualquier hate de criaturas, pues este es... ¿Qué te platico? No es tan rápido como un Borosagro, como otros mazos que tratan de hacerte daño, un par de criaturas y no tienen criaturas que te echan toda la cara. Este no. Aquí es magia honesta, pero tan honesta que de repente le falta músculo, ¿no? Incluso un par de copias de Agrus Cos, Espíritu de Justicia, que tampoco me encanta. La verdad es que el tiempo que lo estoy jugando nunca le pude sacar provecho. Y terminando la culpa con Yeru y Azoret, ¿no? Esta carta de coste 5, 5, 4, que puede hacer cosas divertidas y que incluso en algunos momentos trataron de hacer combos con él utilizando pues criaturas legendarias muy pero muy grandes. Como cartas de refuerzo, pues solamente hay un par de cartitas que pueden reforzar, aparte de las tierras, que es poder de la Animista, de coste 3, es un conjuro, que te dice que te cuesta 2 menos lanzarlos si hace objetivo una criatura legendaria, siendo el caso de todas legendarias en tu mazo, pues siempre te costará solo un mana. Esta criatura a la que se hace objetivo hace una cantidad de daño igual al doble de su fuerza a una criatura placewalker. Obvio, eso es bastante interesante porque te puedes llevar casi todo con una criaturita de fuerza 3, ¿no? Entonces está bastante fresa poderlo conseguir y muy bien. Y la otra carta que te mencionaba es Annie según el equipo, que ya lo platicamos, este encantamiento legendario. Por otro lado, en la parte de las tierras es importante señalar que llevas 12 ganchos porque, bueno, pues si hay algo de interacción con el mazo, con el poder de la Animista, también Annie y, bueno, ya tenemos un par de tronos y, por supuesto, la plaza de los oreos que te va a servir para proteger a tus bichitos o tratar de protegerlos. Dentro de la base de mana vas a encontrar que este mazo lleva 25 tierras. La realidad es que con una curva de este tipo donde tienes muchos turnos 3, muchos turnos 4, si necesitas esas 25 tierras o incluso yo te diría que si le metes una 26, no estaría nada mal. Le pasa un poquito que le falta algo de robo de cartas. Creo que es una de las cosas que se necesita un poco más. Tal vez un tercer kelán, que también bajaría un poquito la curva, podría ayudarlo, ¿no? Bueno, en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link para que lo puedas exportar a arena si así lo quieres hacer. Y antes de que pasemos a que veas las partidas, te recuerdo que si no lo has hecho aún, es momento de que te suscribas a mi canal. Si ya estás suscrito, no te olvides de dejarme un like o de regalarme un comentario, con eso me ayudas a llegar a más personas. Como siempre, muchas gracias por ver mis vídeos. Otra vez esta semana solo sacaré un vídeo, pero bueno, agradezco de corazón infinitamente a todos aquellos que, bueno, se van a la tarea de todavía ver, dame un like, pues todo, ¿no? La verdad es que cualquier ayuda es de mucho valor y se aprecia infinitamente. Vamos a ver las partidas, diviértete un rato y al final platicamos de qué opino de este más. Bien, pues dice que el oponente juega primero. La mano tiene turno 2, 3 y hasta el 4, entonces no hay mucho que pensar. Por lo pronto, no hay mucho que pensar con las tierras, eso sí. Vamos a empezar con la maleza, la chita de Kelan. No está nada malo. Dices azul, la cabana de las ánimas puede ser bastante molesta, pero bastante. Dictón. Es como un humano que está hasta por. Acá de la amargura, como tiene tantos tipos de criaturas este mazo no es tan rápido. doble de su fuerza. Creatura o planes, voy a caer el doble de la fuerza. Eso está bien. Vamos a atacar, claro. Interesante. De nada sirve bajar al buen Samut. Vizir de Naktum. ¿Qué podemos hacerle la maldad de tratar de matar a su bicho? Espero que no tenga buen encontro hechizo. Ahora entonces. Echa el mapa. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Acá quedamos. Está bien, o sea, puede bloquearle su habilidad, pero todavía tenemos en puerta a Nimpakal. Mismísimo a Alana y a Elena. Bueno, las mismísimas. Y este mismo no lo pudo bloquear, que eso fue bastante bueno en realidad. Ahora, podemos matar a su bicho también. Entonces vamos a intentar hacerlo. Y si bajamos a Samut o a Nimpakal, se vea muy bien. Pero creo que me gusta más la idea de Samut. No, la realidad es que representa muchísima ventaja a Nimpakal. Pero las cartas son... Las cartas son las cartas. Las cartas son las cartas. Vamos a ver si podemos colarle un daño. Otro. Pero ninguno de los dos puede matarlo, como dije. Eso está bastante bien. Justamente estaba en mucha desventaja porque... Ambos o golpeaban o moría su criatura. Aunque tenía la habilidad de bloquearle su habilidad a alguno de los dos. Nosotros comenzamos y tenemos turno dos. Entonces está bastante bien turno dos, turno tres. Y hasta varias opciones para hacerlo. Entonces no tenemos nada que pensar. ¿Pero cuánto podemos coger humano? Es como la jugada más segura, diría yo. No sé por qué estoy desapareciendo. Mi verde tengo en la ropa. Pero bueno. Humanostro. Humanostro. Esto tiene que bajar. Entonces puede ser Ahar o puede ser Melira. Me parece que Ahar es un poco más prescindible. Además tiene fuerza a tres. No tan fácilmente lo va a estar matando. Podemos estar implicando incluso por algún otro vicio. Daña primero, vigilancia y prisa. Esto puede atacar después para robar una cartita. Así se puede. Justamente, ¿no? Entonces... Creo que podemos hacer un cambio. Me parece que me puedo estar recibiendo tanto daño. O sea, un mazo con monoredes. No es para nada estarse confiando. Aunque retoponga la carta. ¿La truena o el frenesí? ¿Qué vas a tomar? La montaña. No tenía tierra. No hay mucho que pensar. La otra vez que robamos una cartuca. ¡Uy! Muy bien. Amigo Nopalín. Entonces, amigo Nopalín más Melira estaría fenomenal. Esperemos que podamos hacerlo. Entonces, sí se pone interesante la zona. No, 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 no. Se que trae este turno. Solamente este señor y el otro grandote tienen prisa, me parece. El amigo Nopalín se puede poner intenso. ¿Vale? La verdad es que tenemos que dañar primero. Entonces, parece que aquí, por si tiene una furia monstruosa... Aún con la furia monstruosa, este dañé primero. No sé si eso lo tenga en consideración mal. Me acaba de... ¡Ah! Pero no es cierto. Sube a tres. Pobre la de eso. Me fue a mí de la... Bueno. Me iba a hablar por Sonso. ¡Ah! Me equivoqué. Me equivoqué. Soy un tonto. Tenía que haber bajado... Ah, no. Pero no podía bajar a las dos igual. Bueno, pues a ver. A ver, a ver, a ver. Qué problema. Qué problema. Así como si nada estamos en 14, lo que decía, ¿no? Todavía se me hubiera ido todo a... Se me hubiera ido a una bloquear a Feldon. ¿Cómo estaríamos? Fecha de tesoro. Casa veloz. ¿Qué masa tan molesta? Atacó. Ah, pero es que tiene la fecha de tesoro. Es más bien así, ¿no? O así. A ver. Sí. Un montón de truquitos de combate. ¿Qué vas a hacer, Wall-Yoshi? Porque con el... ¿Vos y yo podemos matar el... ...grabado del Kumano? Si es que en algún momento llegamos hasta eso, ¿no? Pues si descubrimos a Melira... O sea, Melira puede regresar a este señor. Pero no conviene. No, 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 no. Nos conviene más matar el grabado del Kumano. Afortunadamente. Ahora. Necesitamos que esto mate aquí. Pues creo que ya. Aunque no hay mucho más que hacer. Pues la Plaza de los Héroes nos puede hacer un paro, pero... No sé hasta cuándo. También podemos destruir la fundición. Eso también hay que destruirlo ya. Eso es más importante todavía. Más importante aún. Si quedas sin cartas... Olvídate. No entierren. Ok. Y le vamos a hacer este... Sufrir esa decisión. No lo podemos haber hecho en el turno, pero bueno. La verdad es que... Es importante no permitirle esa ventaja. ¿Qué es? Bueno, entonces ataquemos con... La mismísima Inti. Y sí, descartamos la... Caverna. ¿Si muere? ¿es en serio? ¿sí? vamos a bloquear, ¿no? bloquear se ha dicho estamos en 8 todavía lo que me exige pagar 3 o sea, si podemos utilizarlo al menos una vez osito chicken ¿a pollazos me quieren matar? vamos vamos arena, dame algo me encanta es que esto es conjuro tenemos que matar a uno no, o sea, matar al pollo no tiene caso porque lo puede revivir cuando ataque con lo demás pues ni hablaron, usted tiene que matar a esto no hay más que hacer, ¿verdad? no, maná, exilia no vamos a ver si encontramos algo creo que nos dé ventaja de cartas o bichitos estaría muy bien un Kelan estaría bien un Kelan estaría muy bien ¿quién quieres matar, Val-Yoshi? o sea, 7 me quiere atacar con todo eso ya me preocupó se va a dejar ir con todo no, no no, no, por favor aguanta lo sabía bueno, este tiene que ir aquí este tiene que ir acá o sea, nada más me decía que la que tú tengas en las de anti-maleficio indestructible ¿qué vas a hacer? sí, bueno así funciona vamos a mí no mata a este no mata a este ok no puedo hacer mucho 5 pero mueren sus dos bichos le gusta esa carta eso ya no me gusta 4 mi turno eso es bueno pero no es suficiente me temo bueno, lo bueno es que este puede bloquear al pollo eso es bueno ¿valdrá la pena atacar? no lo sé o sea, solo tiene una criatura y la que está arriba vamos a darle vamos a intentarlo serían 4 entonces serían 9 11 o sea, en el siguiente turno proponemos daño letal no tengas que nuestra Alana y Alena puede bloquear al pollo entonces, aunque tuviera una furia monstruosa aunque tuviera la furia monstruosa la podamos ahí sobrevivir ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? vale, Yoshi me sorprende que a tus alturas un mazo tan agro esté sobreviviendo ¿ok? gracias, gracias gracias, arena gracias, ahora sí ya ahora sí pues con todo pues con todo, ¿no? sin miedo al éxito sin miedo al éxito ¿verdad? bueno, lo que a las 6 pero lo demás son 4, 7, 9 nada más ¿qué estoy haciendo? ¿por qué ataque con todo? ¿qué me pasa? creo que me emocioné más, ¿verdad? se fue a uno no, por atascado ah no ah dos no, sí la regué sí la regué ah, lo dejó arriba no, dejó la carta arriba maldita sea no, no, no Feldon ah, pero el Feldon no puede le voy a dar 7 cartas no puede ser no puede ser tío, si 7 cartas no encuentro uno de daño pues ya, ¿no? que está jugando no, 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 no yo la regué yo la regué ay, qué tonto encontró ahí está la descarga de res no manches qué horror yo la regué entonces ya qué yo pude ganar y le doy la regué dice que el oponente juega primero tenemos para bajar a Inti pero no tenemos para bajar a Deline vamos a ver si nos compone la base maná sería muy interesante trabajar el tercer turno segundo y tercero con doble blanco a ver si no es mucho pedir a ver si no es demasiado pedirle a la arena boros, boritos, boros no vamos a lograr te cae no, el tema es que salió pero con tubo pero con tubo se contó de que hizo mulligan así que aquí le pides ¿no? a la vida con esa salida solamente le faltó al caballero errante viene entonces vamos a hacer este y me parece que voy a atacar me parece que sí voy a utilizar lo que quiero es el contador o sea si me quiere matar a mis bichos se lleve tres de él la neta claro que aparte arrolla ok bueno ya no me voy a decir ok ya me acordé que no me voy a decir ok bueno se lleva dos el tema es que con eso estar eliminando cosas es decir que tú no podemos bajar a misión en el equipo para bajar más bichos hacer más bichos con alegría que no sé qué tan provechoso oye eso ya no estuvo bien eso ya no me ah pero la podemos uy si espera 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 ¿qué estás haciendo? a ver es lo que marcan los cánones primero atacamos cuando empiece a bloquear le destruimos la llamada exacto llama llamada de líder de guerra ¿no? y con eso por sedes ¿no? así es como no quiso este utilizar a sus otros bichos para bloquear a Adelina vamos a ver se las dolían vamos a bajar este como tierra sí vamos no digas ok bueno ahora el encantamiento para hacer más bichos no sé lo que es pequeño remo bueno aunque en realidad lo que necesitamos que haga más más monitos legendario encantamiento legendario pero igual si bajamos el otro podemos hacer otros 5 danes entonces si baja algo grande pero pronto yo creo que ya está justamente estaba en la lona con todo que no tuvimos una salida tan increíble ni un juego tan increíble la verdad es que Buseyu nos hizo la partida destruyendo esa llamada porque si no y que se me va porque ando bien sonso más que de costumbre sonso desencanchado parece que el oponente juega primero la mano se ve bien pero tenemos para turno 1 la ficha turno 2 el Edu vamos a ver si el buen Giro no tiene 65 kilos de removal esto me va a ayudar también a robar tierras que necesitemos plan un robo para no estarnos haciendo tanto daño por favor queremos que no sea un mono removal no Giro no por favor Giro Giro el tema con la araña no me acordaba de eso me acordaba que nos regaló una piedrita de poder este puede entrar con prisa y atacar fuerte vamos a dejarlo porque esta tiene más 2 más 2 sería una 3 4 no está nada mal otra vez también puede bajar Zamut el Vizir Lenartum no robo azul será que sea un Azorius artefacto si no robo el azul o será que así es la idea me gusta para bajar a a Nin Pakalp ponerle contadores y atacar con todo y gracias y gracias y buenas noches yo creo que no sé si no robó el azul o qué le pasó pero de todas formas tuvimos una salida bastante decente diría yo así que el oponente juega primero la mano no está mal solo nos falta un tercer turno o otro segundo turno a partir de ahí con las buenas guerras se puede poner muy loca la cosa muy interesante la cuestión contra mono remude no me puedes quitar nada mi estimado Jinker no tengo nada que no sean criaturas en este mazo bueno si hay una que otra no pero hay que serle al cuento no se sabe de vista esa animación loco supongo que lo va a querer matar siempre que ataque otro bronco me siento como la canción hacer turno bien ahí no sé no sé está de pensarse sacar con eso implicaría matar a uno de ellos bajar ahí es que lo lo en términos de eficiencia de mar esto es lo más eficiente vamos a dejarlo así vamos a ver en el siguiente podemos hacer un montón de bichos si es que el ninpacal no muere Alana y Alena estaría interesantísimo a ver los bronquitos a ver a ver ahora si voy a atacar si es que me lo permite destrizar pues si error 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 bien ahí muy bien muy bien muy bien muy bien ahora ya no ya no es destrizable ahora que es destrizable es Alana Shelly 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 5 a ver vamos a ver cómo funciona esto dice mientras este mientras tengas yo creo que puedo atacar mejor con este no se daña dos veces le voy a poner los contados sería 4 8 la otra se muere no se necesita a ver bueno a ver ajá siempre que ataque mira las primeras la primera carta de turoteca está muy raro eso no me convence me parece que mejor podemos bajar a Har puede ser Inti también me parece Inti y a Har parecen las mejores opciones demasiada presión podríamos haber atacado con muchísimo power sobre todo porque el plan era poner los contados de Alana y Alana todavía en impacal si quería bloquear con Shelly para matarla vamos a poner a Har y esta señorita iba a poner 65 mil gnomos al ataque bien decente decente y estamos de vuelta hechiceros espero que las partidas les hayan gustado como pudiste ver el mazo en ningún sentido es un bólido ya que no es tan rápido como un monorred agro como un boros con vogue como un boros hero y como todas esas cartas que perdón todos estos mazos que son capaces de terminar el juego hasta en un cuarto turno y en un quinto turno en el peor de las panoramas no sé ya si no terminas con esa estrategia en un quinto turno pues ya mejor vete a la siguiente partida generalmente este mazo no es así es un mazo que le cuesta mucho trabajo varias estrategias es un mazo que es muy bueno contra midrange pero que cuando se trata de jugar contra removal llámese control pues puede ser muy complicado y tuve muchas partidas contra mazos agresivos los cuales quedaba atrás infinitamente aunque las criaturas en este mazo pueden ser de mayor value o incluso más grandes la realidad es que los mazos agresivos actuales tienen unas estrategias muy bien definidas llamemos un boss con bug que te llena la mesa y en un ataque te termina con la partida otro tipo de mazos como monorred agro que te pone a la defensiva y en ningún momento puedes terminar de atacarlo y además como las defensas de estas cartas lo mencionaba yo tiene defensas muy pequeñitas muy bajas pues removal de 3 se lleva prácticamente a toda la lista creo que nada más a salvadelini y yeru de ahí en más se lleva todo entonces obviamente eso puede ser muy complicado para estar a la defensiva el tiempo promedio de juego de la estrategia es de 3.5 minutos no es tan alto pero solamente mantiene un 55% de porcentaje de victorias yo que te puedo decir incluso viste que el juego lo estaba haciendo en normal ni siquiera estaba en ranked porque en ranked te aplastan pero de una forma impresionante con un mazo como estos y aún así 55% es súper bajo para que te des una idea mis mazos económicos regularmente no los subo mis mazos económicos que yo fabrico no los subo si no tienen al menos del 57% al 60% eso para mí es algo decente que te puedo decir juega esta estrategia no vas a estarte dando de tirones en el cabello o de topes en la pared es algo que bueno pues ya puedes jugar 55% puede ser muy pobre sobre todo para un mazo carísimo es una arquitectura muy cara aún así como el tiempo no es tan alto tardarías 96 minutos en terminar tus victorias del día así que si tienen las cartas si lo quieres probar pues vas date a ver qué pasa mi carta favorita pues sí es el amigo espinoso este nopalín me gusta mucho la carta de hecho creo que vale la pena crear o buscar otros arquetipos alrededor de esta carta porque en realidad está muy padre la verdad es que la habilidad es buena creo que no tiene un mazo bueno alrededor de ella y ese en realidad es el problema siendo así o sea cuando tenga un poco más de tiempo me dará la tarea de buscarle algo más adecuado a ella y tratar de subirlo al canal déjenme estar en los comentarios comentarios si te interesa que suba algo más ad hoc para este señor y pues bueno en términos de calificación en términos de calificaciones tienen velocidad de 8 como viste pues no es un mazo ni tan rápido ni tan lento digamos como si como sea ganador de 6 apenas aceptable yo diría que es como lo mínimo que tú podrías jugar para que tú valga la pena meterte a la arena consistencia de 7 manos muy buenas de repente a veces unas no tanto la base de mana está bien fixiada en ese sentido pues no diría que tiene ningún problema sinergias de 9.5 obvio un mazo de Naya legendarios pues tiene muchas sinergias interesantes aunque creo que le hace falta alguna carta de esas que hacen que todo se vuelva loco y te salgas de control creo que algo así le hace falta a este mazo para poder competir con un metata con unos mazos tan poderosos y finalmente economía de 3 como puedes ver muchísimas cartas míticas enorme cantidad de cartas raras apenas unas cuantas y frecuentes y comunes y creo que este es uno de los mejores ejemplos para cuando me dicen es que tus mazos no son económicos me encanta que me pongas comentarios y pues la respuesta siempre es la misma hacer mazos competitivos medianamente o por lo menos que funcionen con menos de esas cartas es muy complicado es algo que tan así es que pocos creadores de contenido son más económicos aquí en el canal nos hemos dado la tarea de ser una cultura alrededor de eso para ayudar a toda la banda que por cierto ya verdad prometo dedicar un poquito más para poder regresar a los mazos económicos yo sé que la banda es algo de lo que aprecia mucho y pues bueno en resumen le vamos a dar una calificación de 6.7 a una estrategia bastante mediana que yo te diría solo la deberías de cambiar en caso de que tengas las cartas completas de otra forma como dije pues no vale la pena hacerlo gracias por estar conmigo hasta este punto del video si no lo has echado suscríbete a mi canal si ya estás suscrito déjame un like o regalame un comentario con eso me ayudas a llegar a más personas si quieres apoyarme de forma directa y de verdad te lo voy a agradecer infinitamente hazte mi amigo al canal arribita a ese banner y en la descripción de este video vas a encontrar un link para que lo puedas hacer ahora sí me despido pero no sin antes desearles que tanto en su vida cotidiana como en la arena las cartas siempre se acomoden en su favor hasta la próxima gracias